Días de sol En mi vida vi que brilló Lo adoraba y se apagó Yo jamás te olvido Otra vez vibraré Con mi amada yo cantaré Y tú por siempre otra vez A mis brazos vendrás Bellos días de sol Revivir quiero uno y ya Todo cambia y vuelva la luz Oh, canto así Del dolor que reina aquí Tan cruel hechizo Que nos unió aún más En triste canción Entre tanto sufrimiento La esperanza perduró Era cándida y segura Hoy saber me hace dudar No haya vuelta mi infancia La que mi padre bien cuidó Siento que algo cambia en mí Más fuerte pero esclava soy Días de sol Días de sol Sé que volverán a ti Como el amor Los días de sol Nos darán Ful ¡Gracias!